¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Moni Tinoco y esto es Bebiendo con Moni. El día de hoy estaremos haciendo bebidas con Smirnoff de Tamarindo o Tamatama como le llamo yo. Pero antes, un anuncio de Moni sobria. El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud. Si toma no maneje, todo con medida. Nuestra primera vida es una limonada de Tamarindo. Vamos a necesitar Smirnoff de Tamarindo, refresco de limón, en este caso Jolly, limones, tajín para escarchar y hielo. Primero vamos a escarchar nuestro vaso con limón y chile en polvo. Exprimimos un limón. Un poco de Smirnoff de Tamarindo. Y refresco de limón. Vamos a adornar con una rodaja de limón. Y listo, tenemos nuestra limonada de Tamarindo. Nuestra siguiente bebida es una naranja de Tamarindo. Vamos a necesitar Smirnoff de Tamarindo, jugo de naranja, refresco de limón, limones y tajín para escarchar. Vamos a escarchar nuestro vaso con limón y tajín. Agregamos hielo, jugo de medio limón, Smirnoff de Tamarindo, jugo de naranja. Y refresco de limón. Y decoramos con un twist de naranja. Y listo, tenemos nuestra naranja de Tamarindo. Por último, vamos a hacer una jarra de Tamatama. Vamos a necesitar jugo de naranja, refresco de limón, limones, jugo de mango y Smirnoff de Tamarindo. En nuestra jarra vamos a colocar hielos, jugo de limón. Smearnoff de Tamarindo. Smearnoff de Tamarindo. Smearnoff de Tamarindo. Smearnoff de Tamarindo. Jugo de naranja. Y refresco de limón. Puedes agregar unas rodajas de naranja para decorar Y listo, tenemos nuestra jarra de tamatama Y esto fue todo por hoy Esta es la limonada de tamarindo Esta es la naranja de tamarindo Y la jarra de tamatama Si les gustó mi video por favor denle like Y suscribanse a mi canal Recuerden seguirme en redes sociales Y los espero el próximo domingo con más recetas Gracias por ver el video